Otro mediodía hermoso en la ciudad de Buenos Aires, casi 25 grados. La verdad, viene divino este otoño. Nadia, mira cómo está el cielo aquí en la ciudad de Buenos Aires, igual que ayer, un día celeste. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo andás? Qué lindo, qué lindo, verdaderamente. Bueno, algunas nubecitas hay, no lo voy a negar. Y la temperatura, mucho, mucho más de lo que hay, no va a ascender. La estimada para hoy, unos 26. Y las nubecitas se van a quedar con nosotros todo el día, inclusive a la noche. Y aquí está lo que sigue, para mañana, tempranito, 17, 24, el tiempo, nubladón. No totalmente cubierto, no, por sectores, vamos a ver el sol y todo. El miércoles más inestable, es que el viento comienza otra vez, el sector este, 17, 21, fíjense cómo desciende la temperatura máxima, justamente por viento que llega desde el río. Jueves, poquito cambio, haciendo un poquito la máxima, 16, 24. Y las nubecitas iban a estar dando vueltas, pero sin lluvias el jueves. Aquí el miércoles sí está bastante dudoso. Es información del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Nadia. Nadia, el viernes es feriado. Recordar, ¿y qué misterio, qué será el 91? ¿Por qué, de Nadia? No, bueno, no sé, no te lo podemos decir ahora al aire, Roberto. Vamos a ver.